¡Hola! ¡Buenos días a todos! Miren, buenos días Díaz Niuka, bendiciones mi hermana. Buenos días a todos los que van llegando aquí a esta transmisión. A ver, voy a hacer este live porque ya me preocupa lo que está sucediendo conmigo. Desde que... Perdón, estoy en funciones de trabajo. ¡Sorry! Mi amor, mi hater favorita. Te amo. Gracias por darme la razón cuando la tengo. ¡Sorry! A ver, caballero, miren. Estoy aquí haciendo la cola para comprar el módulo de ese que dan por la librera. Pero cuando miro las cosas, o sea, entro a las redes y miro, me doy cuenta de que el problema sigue. A ver, yo emití, como muchas personas emitieron, un criterio acerca de la receta de la ropa vieja de cáscara de plátano. A ver, caballero, ya esto se fue mucho más allá de decir si la receta es buena, es mala, si te gusta o si no te gusta. Cabe aclarar que en ningún momento yo ofendí, y a las pruebas me remito, las redes sociales tienen memoria. En ningún momento yo ofendí a nadie. En ningún momento yo comparé a nadie con cerdos ni denigré a nadie. Oye, yo sencillamente en mi muro di mi criterio de lo que yo creía que era, perdón, la receta de ropa vieja con cáscara de plátano. Mi criterio personal. Sin ofender a nadie, sin humillar a nadie, sin nada de eso. ¿Qué pasa, caballero? Ya esto se ha ido mucho más allá de un simple criterio de una cáscara de plátano. La señora Dianely Hernández, Dianely T. Hernández, ella se hace llamar así en redes sociales, pero además de eso, ella dirige un grupo en Facebook, dos grupos, uno que se llama Recetas desde el Corazón y otro que se llama Impacto desde el Corazón. Esta señora Dianely Hernández, ella ha venido de carácter continuado, amenazándome, ha venido incitándome a que yo cometa un delito, y ahí están las pruebas en mi Facebook. Esa mujer ha venido difamándome, diciéndome que yo lo que estoy es luchando un parol, y esa mujer ha venido, además de eso, a decirme que ella tiene el poder para destruirme. Cabe notar que a esa señora yo no la conozco de nada, nunca en mi vida la he visto, y esa señora no sabía que existía, y aún así, ella tiene un poder soberano, que no sé a quién se lo habrá dado, porque no la conozco de nada, para ella decir que ella incluso puede arruinar la venta de mi casa en el Vedado. Ahí está puesto, ella lo dijo. Y como yo no lo conozco, pero además lo dijo públicamente, quitó la publicación, pero yo le hice una captura de pantalla. Y lo ha venido haciendo de carácter continuado, porque en dos publicaciones, ella me ha incitado a que yo cometa un desorden público. Mire, este mensaje, yo se lo mando, y por favor, se lo hacen llegar quien quiera, quien pueda, de más, de más y de más, porque además, esto a mí me parece que es una campaña orquestada, porque el mundo entero, el mundo entero, habló bien, mal o regular, de las recetas de ropa vieja con cáscara de plátano. Sin embargo, esa mujer la cogió conmigo sin comerla ni beberla. Yo voy a decir una cosa, porque hoy yo vi otra publicación que ella me dedicó a ver con días de diferencia. Cabe notar también que a esa señora yo le pedí disculpas por el malentendido que generaron mis palabras. Y también aparece reflejado en mis redes sociales. Esa mujer, dos veces, en días diferentes. Lo que pasa es que como yo no sigo ese grupo, yo no había visto las publicaciones que ustedes, amablemente, tuvieron la bondad de mandarme. Yo le voy a decir una cosa a la señora Dianely T. Hernández. Mira, yo soy una persona de paz. Yo soy una mujer de paz. Pero también estoy lista para la guerra, mima. Yo te dije y te lo vuelvo a repetir. Yo estoy dispuesta a dejar esto en frío. Pero si te vuelves a hacer la graciosa conmigo, yo voy a tomar acción legal por lo que tú hiciste. O por lo que tú estás haciendo. Si tú quieres, esto se queda así. Bloquéame. Ni yo voy a tu página, ni tú vas a la mía. Y aquí paz y en el cielo gloria. Pero quiero que pares de difamarme. Quiero que pares de decir que si yo estoy luchando un parol. Quiero que pares de decir que tienes el poder para destruirme. Quiero que pares de decir y de instigarme a que si yo lo que tengo que hacer es... No, 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 no. Usted no es quien para decirme a mí lo que yo tengo o no tengo que hacer. ¿Ok? Por lo tanto, vuelvo y le digo. Pare de difamarme. Pare de usted asociarse con sus seguidores para causarme un daño. Pare de estar amenazándome. Pare de estar difamando de mí. Diciendo cosas que no son verdad. Porque si usted no sabe hablar sin pruebas es difamar. Y usted está hablando de cosas que usted no tiene pruebas. Usted no tiene pruebas de que yo esté luchando un parol. Porque yo jamás en la vida he tenido ese tipo de conversación con usted. Y usted dijo públicamente que usted tenía el poder de destruirme. Y yo no la conozco. Yo no sé de lo que usted es capaz. Usted puede decir perfectamente. Usted puede argumentar que perfectamente puede decir que no, que usted dijo eso de bocas para afuera. Perfecto. Pero yo usted no la conozco. Y además, a la hora de decir, si publico, voy a destruir. Eso tiene muchas lecturas. Muchísimas lecturas. Y como yo estoy viendo esto, ninguna buena. Así que yo le digo y se lo vuelvo a repetir. Yo soy mujer de paz. Pero yo estoy lista para la guerra. ¿Ok? Muchas gracias a mi audiencia, caballeros. Si ustedes pueden, háganle llegar este video a la señora Dianely T.